SEGUIMOS PRESENTANDO MUCHAS TELE AIDOL DIRECTAMENTE DE MUNDO BAR SE PRESENTA HACIENDO FLIR ESTE BARTENDER MUNDO BAR PONTE MI CORAZÓN OYE 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 PONTE MI CORAZÓN VEN Y DIME TÚ NO ME DIGAS NO SÍ Ay Que me derrito por caer Toda no cuesta abajo Al abismo de tu piel Ay Que me estoy muriendo poco a poco Y al menos tenerte Me está volviendo loco ¿Dónde estás? Tan solo dame un poco más De la miel que me envenena De pasión OYE PONTE MI CORAZÓN VEN Y DIME TÚ NO ME DIGAS NO Porque ya no aguanto más Por ti me estoy muriendo OYE PONTE MI CORAZÓN OYE PONTE MI CORAZÓN Bajaré la luna por tu balcón Solo ven y dame más De lo que llevas dentro OYE PONTE MI CORAZÓN 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 DIRECTAMENTE DESDE MUNDOBAR MUNDOBAR.CL DONDE ÉL ES PROFESOR CABESAUER ÉL LE ENSEÑA A LOS BARTENDERS TODA ESTAS TÉCNICAS QUE SON TAN ATRACTIVAS A LA VISTA PERFECTO PERFECTO PORQUE ESTO ES PURA PARA FERNALIA A VER LO VAMOS A PROBAR DE VERDAD ESTÁI SEGURO QUE ESTE QUE TRAGO ES PERRÍN Tiene RON BRUGAL PERFECTO Tiene JUGO DE PIÑA Y UN LICOR DE MELÓN A VER VAMOS 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 A VER CRY OYE BIEN RICO MIRA MIRRA ESTÁ BIEN OLE YA 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 TRESO ESO ES LO QUE TENÍ JUGO TAMBIÉN TENEMOS PUS TE TENEMOS PAS UTE ESTÁ BIEN RICO MIRA POR FAVOR, POR FAVOR, PARA QUE LO PRUEBE. LE QUEDO BIEN BUENO CON FETA. Y YO LO TOMO. OYE, PORQUE DE VERDAD YO TENGO ESA INPRESIÓN QUE DE REPENTE, CLARO, CON MUCHAS PARA FINALES, MUCHO EQUILIBRIO, MUCHO MALABAR, QUEDAN BUENOS LOS TRAGOS, CERTA? SÍ, O SEA, LOS MALABARES SON MÁS QUE NADA UN MALABAR AGREGADO PARA EL CLIENTE, CUANDO ESTÉ SIRVIENDO EL TRAGO, UN MALABAR VIVO. MIRA, ME PARECE MUY BIEN. BIEN, AHÍ ESTAMOS VIENDO IMAGENES, LA JUGADA, POR EMPLEMENTO, EXTRAORDINARIO, VÍCTOR SANTIBAÑEZ DE MUNDO BAR. ¿DE QUÉ SE TRATA MUNDO BAR, VÍCTOR, EN DEFENITIVA? ES UNA ESCUELA DE BARTENDER, DONDE SE VENECIÓN A LOS CHICOS DESDE CERO, EL TEMA DE LOS HOSTELE DE FLER, QUE SE LOS MALABAN CON BOTELLA, Y TEORÍA, COSAS QUE PUEDAN SALIR TRABAJANDO. ES UNA BUENA PEGA, VÍCTOR, SE GANA BIEN, PORQUE DE VERDAD QUE EL TIEMPO LIVRE, SE GANA BIEN. SE GANA BIEN, MÁS LAS PROPIERAS, EL SUELDO, ES UN TRABAJO MUY BUENO. OYE, ¿Y CÓMO NACE LA VISIÓN POR SER UNA BARTENDER? YO ME IMAGINO, DESDE MUY NIÑO, DE GUAGUA, CON LAS MAMADERAS, CON EL STOOL MEZCLANDO, ¿CÓMO SE HACEN? ALGO BUENO. SÍ, SÍ, SÍ. ¿CÓMO ES? ¿DE CUÁNDO PARTE ESTA AFICIÓN, ESTE DESEO DE SER BARTENDER? MÁS QUE NADA VIENDO LA PELÍCULA COCTEL, COMO... COMO MUCHA GENTE, EH. SÍ. EMPEZAR A USCAR INFORMACIÓN Y ENCONTRÉ MUY BUENO. PELÍCULA DE CHICA MARANDÉ, ASÍ ES. SÍ, 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 SÍ. NO, 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 COCTEL, LA PELÍCULA CHONG CROSS. SÍ, EFECTIVAMENTE. ¿CÓMO? OYE, ME IMAGINO QUE, COMO EN LA PELÍCULA COCTEL, PROTAGONIZADA POR CHONG CROSS, TAMBIÉN PINCHAS MUCHO. SON MUY GALANAS. SON GALANAS, EH. NO, ESO NO. OYE, NO, ESTÁ MUY BUENO. OYE, OYE, YA. OYE, YA. OYE, YA, BUENOS. ESTAMOS TRABAJANDO. ESTAMOS TRABAJANDO. ESTAMOS TRABAJANDO. POR FAVOR, MÁS SERIDAD. MÁS SERIDAD. MÁS SERIDAD. MUY BIEN. OYE, PERO TE VA BIEN CON LAS MINAS TAMBÉN, AHÍ, CON LAS MUJERES. SÍ, AYUDO UN POQUITO. SÍ. ME IMAGINO. OYE, YA, CABEZA, BUENOS. VAMOS A IR, ENTONCES, CON CONCEPTOS, PREGUNTA QUE TENGA PARA VÍCTOR SANTIBAÑEZ DE MUNDO MÁS. SÍ, YO ME ENGANCHO UN POCO DE LO QUE ESTABA HALANDO DE LA SEDUCCIÓN A LAS MINAS. ¿QUÉ TRAGO, POR EJEMPLO? ES UN TRAGITO ASÍ COMO DE BATALLA PARA SEDUCIR A UNA MINISTA. UN MOJITO FRAMBUESA. UN MOJITO FRAMBUESA. ¿CÓMO SE HACE UN MOJITO LAS MEDIAS MÁS? ES UN MOJITO FRAMBUESA. 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 EN CIERTA MARCA. O CON FRAMBUESA NATURALES. CON MENTAS. ESO SE MACHACA. CON AZÚCAR. Y DESPÉS CON HIELO SE COMPLETA CON UN TOQUE DE SODA. PERFECTO. ¿NOCRE TE PASÓ ALGUN BOCHORN? UN MOJITO FRAMBUESA Y LA CHICA TE DEL GRANDO. MUJER NO FASTA. OYECEN HABERLO COMO GARRAFA. ESÁN LO MEJOR HACERLO CON GARRAFA. ESÁN. BUENA PARA LOS VICTIRAS. MUY BIEN CABEZA, ENTONCES, LOS CONCEPTOS PARA VÍCTOR. LO ÚNICO ME VUESTAREAS, FLIR, DE DONDE VIENE ESA PALABRA? LO QUE LAS HACE ES FLIR. DE EL AZÚCAR FLIR? SI. NO, EN RELANO. ES COMO LA TRADUCCA DE HABILIDAD QUE SE... HABILIDAD DE ENGREES, EXACTO. ENCONTRÉ EXTREMADAMENTE ENTRETENIDO, EN UN EVENTO, VER ESTE TIPO ASÍ DE MANIFESTACIONES, UNOS ENTRETENIDOS, SE ACUERDA DE COCTEL DE LA PELÍCULA, GANA DE TOMARSE UN TRAGO Y TODO ESO, ASÍ QUE LO CONTRÉ MUY ENTRETENIDO, COMO PARA VERLO, REALMENTE ÉL SE MANEJA MUY BIEN, SE NOTA QUE ES PROFESOR, UN 3-8. MUY BIEN, BUENO, AHÍ ESTÁ LOS CONCEPTOS DE CAESAUER, A CONTENUACIÓN NOS VAMOS A IR CON TAMBIÉN SABE MUCHO, PORQUE ÉL TRABAJA EN UNA DISCOTECA DONDE HAY UNOS TIPOS AHÍ. FELIZITAR, MÁS QUE NADA EL TALENTO. MUCHAS GRACIAS. MUY BIEN EL FAUSTO AHÍ. SÍ, SÍ, EL DJ BITE RECOGÍA A LOS CONCHOS EN EL FAUSTO. SÍ, SÍ, SÍ. OYE. LE GUSTA EL TRAGO QUE MÁS LE GUSTA EL BLACK KISS. MUY BIEN. OYE, FELICITAR PRIMERO A VÍCTOR, INDEPENDIENTE QUE LO CONOZCA Y HAYAMOS TRABAJADO JUSTO EN URRACA, ASÍ QUE MUCHAS FELICIDADES. QUIERO SER MUY IQUITATIVO CON LA NOTA. FELICITARLO PORQUE HE VISTO MUCHAS PRESENTACIONES DE ÉL, SÉ COMO TRABAJA DIARIO Y SE MANTIENE SIEMPRE ACTIVO MANIPULANDO LAS BOTELLAS. ASÍ QUE... PERO QUIERO SER SUPER JUSTO CON LA NOTA, ASÍ QUE UN 6-9. 6-9. 6-9. 69. 6-9. MUY BIEN. MUY BIEN. MUY BIEN. OYE, QUE ESTÁ REGALÓN. ESTÁ REGALÓN. SÍ, SÍ, SÍ. MUY BIEN. VAMOS A CONTINUACIÓN CON LA NOTA DEL SWITCH. TENEMOS AL DIRECTOR QUE A CONTINUACIÓN LE PONE LA NOTA A VÍCTOR SANTIBAÑEZ DE MUNDO BAR. VAMOS. AHÍ ESTÁ LA NOTA. AHÍ ESTÁ LA NOTA. SÍ, SÍ. MUY BIEN. OYE, EXTRAORDINADO. MUY BIEN. ES CON TURBO, AH. SÍ, SÍ. MIRÁ, QUIERE DECIR QUE ESTÁ BIEN EVALUADO, CIERTO? SÍ, ESE FUE UN EVENTO PARA EPILÉPTICOS, NO? SÍ, SÍ. ESE QUE NO FUE EL CUMPLEAÑO DE DJ JUANITO. UN TRIBUTO A DJ JUANITO. OYE, QUÉ NOTA UN? UN 6 LE PONE. UN 6 PARA VÍCTOR. OYE, OTRA PREGUNTA QUE TENGO PARA VÍCTOR. LA GENTE QUE TRABAJA EN ESTO SE CAE AL TRAGO TAMBIÉN? SON BUENOS PARA LA PIPA, DIGAMOS? SON CURADOS. COMO TODA LA GENTE DESPUÉ DE TRABAJAR DE UNA ARDO ANACHE DE TRABAJO, DESPUÉS TODO SE CAMAN UN TRAGO. O SEA, SON CURADOS. MUY BIEN. VAMOS A IR ENTONCES. OYE, Y ES CASARRERO, CUCHILLO DE PALO. UN TRAGO MUY SOFISTICADO DE TOTA PISCOLA NOMÁS HICHAO PARA ESTO. SON RON. SON RON. SON RON. OYE, LE VOY A RECOMENTAR EL MEJOR RON. RON BRUGAL. EL RON DE LOS DOMINICANOS. EL MEJOR. MUY BIEN, MUCHACHOS. Y ES POSTO DE FELIPE LOPEZ. UNA INVITACIÓN A MI CUMBLEA... OO. 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 MIJOR. OO. MUY BIEN. MUY BIEN. AHI. AHI. AVAR. SACAMOS PROMEDIO TIENE UN 6,8. MUY BIEN, VICTOR. TE AGRADICEMOS UNA VEZ MAS, COMPETA QUE LE VAYA EXTRAORDINALIA Y YA LO SABEN. MUY BIEN, VAMOS A SEGUIR ESTA NOCHE DISFRUTANDO DEL TALENTO DE MUCHISIMOS INVITADOS, Los que vienen a continuación son espectaculares Porque siguen en Mucha Tele Mucha Tele Idol Excelente, muy bien Sigamos en el Mucha Tele Idol Claro que sí Oye, y nos queda un número realmente espectacular Maravilloso Prestenle muchísima atención a nuestros próximos invitados Pero también Prestenle muchísima atención Al próximo dato, la próxima invitación que tengo para ustedes www.dale.cl Una forma fácil de comprar tus CDs Y tus DVDs de música favoritos Pago con tarjetas de crédito